La comunidad de la Comuna 4 insiste en que el alcalde Alfonso Eljas Manrique debe llegar hasta el puesto de salud del Castillo y comprometerse personalmente con la continuidad de los servicios de urgencias las 24 horas en ese centro asistencial. Públicamente, diga eso, o sea que el centro de salud no se va a cerrar, que le dé la cara a la comunidad y a este comité impulsor que ha estado acá por más de un mes jalonando que esto no se cerrara, porque esto estaba programado para cerrarlo el 1 de septiembre. Aseguran los promotores de la protesta que debido a las alarmas que prendieron se ha evitado el cierre de urgencias, pero que según ellos la amenaza de clausura de estos servicios está latente. La situación es que la Secretaría de Salud, la ESE, dicen que no, que el servicio son las 24 horas del día, pero la comunidad nos dicen a nosotros, nos buscan, pero es que el servicio es hasta las 10 de la noche. Las ambulancias no están funcionando sino de lunes a viernes hasta las 6 de la tarde. Entonces, sábado y domingo no tenemos porque no hay conductor. Hoy un solo médico en urgencias y una sola enfermera. Al lugar y su presencia, la Presidenta del Consejo, Diana Jiménez, quien reiteró el compromiso de la Corporación Edilicia de ser garante de la permanencia del puesto de salud y de todos sus servicios. En días anteriores conocimos por parte de la comunidad que no se estaba prestando el servicio en el puesto de salud El Castillo y debido a esas quejas de la comunidad decidimos como Consejo Distrital venir a hacer una veduría de lo que está sucediendo en el puesto de salud El Castillo. Hoy encontramos un puesto de salud con los servicios habilitados, pero la comunidad sigue insistiendo en que requiere un diálogo, en que requiere unas meses de trabajo y obviamente desde el Consejo Distrital estaremos muy prestos a abrir los espacios necesarios para que por medio del diálogo y de manera respetuosa lleguemos a un buen acuerdo. Entre tanto, el Comité Promotor de la Permanencia de los Servicios del Puesto de Salud del Castillo ha indicado que continuarán en lo que podría calificarse como una asamblea permanente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!